En 1965 llegó a México la pareja estadounidense de John y Colette Lilly. Interesados por la investigación de diferentes culturas indígenas, John, cineasta y Colette antropóloga, registraron cada uno de los rituales y costumbres de los pueblos que visitaron, con especial interés en los huicholes. El resultado, un archivo de más de 10.000 diapositivas y más de 30 horas filmadas. Una selección de estos materiales se exhibe en el centro de la imagen con la muestra Nierica. La exposición que ven aquí es resultado de dos años de trabajo, de investigación que realicé. El archivo Lilly se encuentra en Zacatecas, el lugar donde el matrimonio fue a vivir los últimos años después de salir de la sierra huichola. Intentamos agrupar todo el material bajo una categoría huichola, que se llama Nierica, que corresponde al don de ver. Es un concepto que puede abarcar, puede traducirse como imagen, como retrato, como pintura en la mejilla, como verán aquí. Ellos se adentran en México profundo, digamos. Primero llegan a Huautla en 1965. Es el momento en el que están de moda el consumo de hongos alucinógenos. Entonces, les toca convivir con María Sabina, con todas esas curanderas de la época que los introdujeron al conocimiento de, digamos, que estas plantas sagradas. Entonces, tienes estas fotografías. Estas fueron hechas por John Christian, otro amigo de ellos, norteamericano, que viajó. Y que aquí nos gustaba enfatizar sobre el momento del paisaje ritual. Y en sus fotografías se ve la profundidad, digamos, que ellos tuvieron en el trato con los huicholes. Con más de 20 fotografías en exhibición, Nierica Archivo Lili podrá visitarse hasta el 27 de marzo. Noticias 22, Karen Rivera.